Hola, soy Boris Chamas, he sido promotor de la salud a través de la alimentación y hoy en 21 Pasos para el Cambio quiero traerles esa relación entre lo que comemos y la generación de salud. De formación ingeniero experimenté en carne propia como un cambio radical en la alimentación producía un cambio igualmente radical en la salud. Es así como decidí estudiar como health coach en el Institute for Integrative Nutrition y posteriormente hacer un máster en nutrición vegetariana y otro máster en suplementación nutricional. Soy autor de dos libros El Poder del Alimento y El Poder del Alimento Cocina Vital, en los cuales ahondo en este tema que vamos a hablar hoy. Vivimos en un mundo enfermo, vemos como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, las enfermedades del corazón inundan nuestro alrededor y son una pandemia creciente en todo el mundo, en particular en los países de occidente. Y hablando de pandemias hemos podido comprobar cómo este virus del 2020 nos ha demostrado que las personas con esas enfermedades, con esas comorbilidades, son las más vulnerables a los efectos letales del virus. Y esto nos ha ayudado a generar conciencia en cuanto a la importancia de construir salud plena para afrontar todo este ataque o cualquier otro hacia nuestro sistema inmune con fortaleza y con posibilidades de salir adelante sin problemas. Esta conciencia hacia ese cambio de alimentación y de estilo de vida me lleva a hablar de mi mantra. La alimentación para mi ideal es la alimentación basada en alimentos integrales, principalmente plantas, en su mayoría crudas y sin excesos. Vamos a hablar de cada uno de estos cuatro puntos. Alimentos integrales son aquellos que están en su estado tal cual la naturaleza nos lo entrega. Si nuestra bisabuela viniera hoy al mundo y fuera al supermercado no podría reconocer todo lo que hay en cajas, en latas, envases de todo tipo, puesto que son alimentos que la industria ha transformado drásticamente de su estado natural. Y es en esa transformación donde se pierden muchísimos de los nutrientes y además se agregan gran cantidad de toxinas, altas temperaturas, calores, procesos de extrusión y demás procesos industriales que las grandes empresas utilizan para transformar el alimento y darle mejores cualidades de sabor, color, textura a, por el contrario, perdiendo los nutrientes que el alimento contiene. Es decir, a costa de esta pérdida de nutrientes se logran unos beneficios en cuanto a sabor, texturas que prevalecen, lo que obviamente no debería ser así, sobre el poder nutricional del alimento. Entonces volver a los alimentos integrales, en su mayoría plantas, ¿por qué? Está comprobado y hay cada vez más información sobre ello, que el mayor poder nutricional está en las plantas y en particular en las hojas verdes. Es allí donde se concentra la mayor cantidad de vitaminas, nutrientes, enzimas y es allí por tanto donde nuestro cuerpo obtiene el mejor beneficio en cuanto a nutrición. Hablamos también de mayoritariamente crudas, porque en los procesos de cocción se destruyen las enzimas y se destruye buena parte de las vitaminas. No quiere decir que todo nuestro alimento deba ser crudo, pero sí una buena parte de él debería mantenerse en estado puro. Ensaladas, frutas, etcétera, son parte de cómo podemos consumir el alimento en su estado sin cocción. Debemos también hablar de comer sin excesos. Hoy el ayuno intermitente, cada vez por fortuna más de moda, nos ha mostrado que si le damos al cuerpo periodos de doce, catorce horas sin alimento, este, bueno, su cuerpo lo agradece, pues allí se producen todos los procesos de desintoxicación y se le da un descanso a los órganos depuradores, hígados, riñones, etcétera. Entonces el ayuno, además de que también hay que decirlo que hoy comemos mucho más de lo que necesitamos, comemos en todas partes y a todas horas y ese exceso de comida produce lo que ya se llama las enfermedades de afluencia, que son la obesidad y todas las enfermedades degenerativas que se producen a raíz de un exceso de alimentación y por supuesto de una alimentación pobre. Cuando el cuerpo nos pide comer tantos porque el cuerpo está desnutrido. Entonces yo propongo como un gran cambio incorporar un desayuno verde, un jugo, un zumo, un batido verde por la mañana nos va a dar un potencial nutricional que no nos imaginamos hasta que lo vivimos y sobre todo nos va a liberar energía para tener un día vital y recordando que los procesos de digestión son los que más energía consumen del cuerpo. Así que cuando lo liberamos y en lugar de darle un desayuno con galletas, croissant, leche, mermelada, le damos un desayuno verde, nuestro cuerpo nos lo va a agradecer el resto del día y lo vamos a sentir. Este es un cambio sencillo que invito a todos a que lo experimentemos y estoy seguro que no les defraudará. Por otro lado debemos reducir o eliminar los alimentos tóxicos para nuestro cuerpo. Estoy hablando de azúcar, estoy hablando de productos lácteos, de gluten, estoy hablando de animales en exceso, de bebidas gaseosas y de los productos industriales altamente procesados. En todos ellos estamos, tenemos una gran tarea que es descubrir cómo al liberarnos del consumo excesivo o incluso del todo de estos productos realmente vamos a recuperar la salud. Todos estos alimentos son altamente procesados y muchos de ellos, reitero, con tóxicos añadidos que nuestro cuerpo luego no tiene cómo manejar o que van a representar una carga tóxica muy importante. Por último también me gustaría hablar de la crianza de animales para consumo humano. Liberarnos de comer animales es un premio para nuestro cuerpo pero también es un premio para los animales que viven confinados comiendo alimentos que no son para ellos y durante toda su vida enjaulados para producir carne para consumo humano. Él nos agradecerá también los animales y el planeta porque el mayor productor de gas metano del mundo es la crianza de animales para consumo humano. De manera que comiendo animales estamos colaborando a que el planeta se destruya. Por eso dicen que no se podría llamar ecologista quien consuma alimentos de origen animal porque estamos promoviendo esto a menos que si cuando usted decido consumir animales sean de una crianza justa, ecológica, que no contribuya a deforestar selvas y a el maltrato de estos animales que redunda en esta mayor contaminación en el planeta. El secreto para avanzar es comenzar. De manera que yo invito a todos a que poco a poco vayamos haciendo uso de estas herramientas que existen para lograr una mejor salud a través de la alimentación. Son muchas y las expongo con mayor detalle en un vídeo en youtube que se llama 20 pasos para el cambio de Boris Chamás. Así que quienes quieran profundizar en cómo implementar un cambio sencillo y paso a paso por favor vean este vídeo y estoy seguro que tendrán allí muchas respuestas. Muchas gracias y recuerden el secreto para avanzar es comenzar. Gracias. 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 Gracias.